Tras el diagnóstico positivo de un tercer caso de COVID-19 en el país, este caso ha sido por la vía de contacto con uno de los casos que resultó positivo el día 10 de marzo del 2020, lo cual es un indicativo del alto riesgo de propagación comunitaria. Con esta medida, confiamos en que lograremos evitar la rápida propagación del virus, contrario a como sucedió en otros países del mundo al no adoptar de inicio estas importantes acciones de contención y aislamiento. La alerta roja autoriza al CINAGER a iniciar gestiones para el inmediato habilitamiento de áreas de alojamiento masivo para atender sospechosos de COVID-19 con el fin de prevenir la propagación del virus. También se habilitarán unidades periféricas de salud pública que permitan la atención especializada y profesional. Se prohíbe la realización de eventos con más de 50 personas. Esto obliga a toda persona natural o jurídica, instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil a suspender toda actividad que pueda representar la aglomeración de personas. Además, con la declaratoria de esta alerta, el gobierno central, los gobiernos locales, a través de sus instancias técnicas especializadas, están obligadas a emitir disposiciones de cumplimiento inmediato relacionadas con la reducción del riesgo. El no cumplimiento o retraso en el acatamiento de lo antes dispuesto implica responsabilidad administrativa, civil y penal para los infractores. CINAGER llama a la conciencia de la población a que acaten la ordenanza que busca la protección del FRIM primordial del Estado, que es la vida humana. Además, se solicita a la ciudadanía implementar las medidas de prevención establecidas vía decreto de emergencia, como las siguientes, mantener la distancia de al menos un metro con cualquier persona enferma, lavarse las manos con agua y jabón constantemente, uso de gel antibacterial en sus manos, autoaislamiento y uso de mascarilla en caso de presentar algún síntoma. Acudir al médico de manera inmediata para que pueda tener un diagnóstico claro de cuál puede ser su estado en ese momento. Los síntomas que están presentando más común son tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar. Dios bendiga Honduras. Dios bendiga Honduras.